¡Gracias! 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 que nos llevan a todos. ¡Ya! Y mañana vendrás a vos. ¡Ya! Y mañana es Navidad. No quiero vivir sin falta. Soño vivir en el que no tengo. Ya van a todos lados, yo quiero conmigo. Yo quiero conmigo. Conmigo, conmigo. No van a hablar conmigo. Por el mano al ponmigo. Y con un poco de salsa, yo ahora dices que no me pude. ¡Aguan a los mariceros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!